Y la brutalidad policiaca sigue siendo el tema central en el diario Vivir aquí en Los Ángeles. El día de hoy, cientos de personas acudieron a una marcha en las céntricas calles de la ciudad. Los manifestantes simplemente denunciaron el abuso de los uniformados sobre la comunidad. En muchos casos, ellos usan demasiada fuerza, que no es necesaria, simplemente diciendo a la persona que se siente, no hay manera de decirles sin tener que pegarles. Los cientos de manifestantes se quejaron en general de todos los uniformados, desde los alguaciles de los diferentes condados del sur de California, así como del departamento de policía.